A partir de hoy comenzarán a ver estos totems repartidos por la playa de las canteras. En su interior, pequeños flotadores inteligentes que caben en el bolsillo y que se han visto en tocar el agua. Una botella de CO2 y una pastilla de sal. Esta al disolverse libera un mecanismo que perfora la botella y automáticamente en menos de dos segundos el salvavidas está completamente hinchado. La idea es que todas las personas sean posibles rescatadores en situaciones de emergencia portando este flotador 20 veces más pequeño y 7 veces más ligero. Tendríamos que romper el cristal con la mano cubierta o con un zapato o una piedra o algo y ya podríamos acceder a las unidades de OneUp que están dentro. Y ya simplemente como está el OneUp está listo para ser utilizado, solo hay que lanzarlo. Una vez roto el cristal cabe la posibilidad de avisar a través de su sistema a los servicios de emergencias. Están conectados con la policía, con el 112, etc. por si hiciera falta requerir algún tipo de ayuda extra. Ya hay instalados dos puestos en la zona de La Portilla y Playa Chica y se espera que el año que viene estén repartidos por toda la playa.